Música Bien, regresamos en Muni Noticias a través de Canal 12 Ya está en seco nosotros el ingeniero Gonzalo Gallardo Moreno Él es gerente de gestión urbana y rural de la Municipalidad Provincial de Casma Ingeniero, bienvenido Buenas noches, señor periodista Buenas noches a la comunidad de Casma también que nos escucha A través de su emisora de Canal En estos últimos días se podría decir Hay un tema que es de mucha preocupación para la población de Villahermosa Se han podido escuchar algunos comentarios de los mismos pobladores Y hoy queríamos aclarar este tema sobre lo que es la ejecución de la obra Que se va a hacer el mejoramiento o el asfaltado del acceso de Villahermosa Ingeniero, esta obra El asfaltado y veredas del acceso de Villahermosa Cuenta con presupuestos Sí, yo quisiera aclarar ahí algunas cosas Las entidades públicas cuando realizan un gasto Para lo que es ejecución de obras Tienen que cumplir tres condiciones Una de ellas, que el perfil esté viable En el Sistema Nacional de Inversión Pública Dos, que cuente con una disponibilidad y certificación presupuestal Y tres, que se ajuste a la norma de la ley de contrataciones del Estado y su reglamento Esas tres condiciones que nos exige la norma Es la que se han cumplido Por lo tanto podemos decir que la ejecución de la obra De la pista de Villahermosa Está garantizada en su monto total Sí cuenta con el presupuesto para poder ejecutarlo Y una de las razones es de que nosotros hemos pasado por un proceso De selección que nos autoriza el OCE A través de las diferentes normativas que tiene Teniendo en cuenta que ya tiene presupuesto Pasamos en esta etapa lo que es ya la convocatoria y el cronograma ¿Cuántas y cuáles son las empresas que se han presentado? Bien, en realidad las empresas que se han presentado Son ocho empresas Dentro de las cuales tenemos Contratistas asociados Mesalas, SAC, Construcciones Proyectos Y proyectos Proyectos Hilda SRL Invermat LIM, Contratistas, Consultores Mars, Constructora Constructora Yada, SAC Constructora Peruinza, SAC Y Empresa Contratista BERT, SAC ECOBER Son ocho las empresas que se han presentado Para este proceso de selección Tenemos conocimiento que Hay un cambio en el cronogramo ¿Esto a qué se debe? Bien, una de las razones que Ha generado el cambio Es que nosotros tenemos Dentro de la normativa Del proceso de selección Lo que son Absolución de consultas Y absolución de observaciones Al proceso de selección La solución de consultas He referido a algunas aclaraciones En las bases Que se han propuesto Para este proceso Y la otra etapa Es la elevación Perdón La solución de observaciones En la solución de consultas Hemos tenido unas consultas De una empresa Las cuales nosotros Hemos tenido bien Realizar algunas consultas A los Y algunos especialistas Para poder dar respuesta A estas consultas Esa ha sido un poco La demora Entonces ya nosotros Hemos absuelto las consultas En el debido proceso Y se modifica el cronograma Al hacer una variación Por lo que te dan lapso ¿No? De tiempos Se varía un poco el cronograma Porque Las consultas se responden En una fecha Distinta ¿No? A la que se estaba En el cronograma Entonces ha corrido Todo el cronograma Y ya el día de hoy Según el cronograma Que tenemos vigente Ha sido el registro De los participantes Solamente hasta hoy día Solamente hasta hoy día Se han podido registrar Los participantes Entonces Sí ya Hoy día culminó El registro Ya no pueden participar Más 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 empresas Y ya entraríamos A la integración De bases Que ha sido el día 21 Y estamos en la etapa De la Vamos a entrar en la etapa De la presentación De propuestas Que es el día 2 de octubre Y la calificación E evaluación De las mismas Que es el mismo 2 de octubre En la cual Nosotros vamos a A evaluar Las propuestas Que presentan Y vamos a otorgar La buena pro El día 2 de octubre Siguiendo todo este proceso ¿Cuándo se estaría dando La buena pro? El otorgamiento De la buena pro Según el cronograma Que nosotros tenemos Es el día 2 de octubre Es un proceso público Es una licitación pública En la cual puede participar Cualquier poblador Morador de Casma Y se va a hacer En presencia De un notario público De la localidad ¿Esto quiere decir Ya con la buena pro La obra inicia Al día siguiente? Con la buena pro Tenemos que esperar Nosotros de acuerdo A la normativa 8 días hábiles Para otorgar la buena pro Pro consentida Esta buena pro consentida Es decir Que ya queda Firme El ganador El postor ganador Porque en ese proceso De 8 días hábiles Puede haber alguna apelación Puede haber algún reclamo Entonces nosotros Tenemos que esperar Lo que exige la norma De haber una apelación Un reclamo Como lo que usted menciona ¿Qué tiempo más demoraría? Bueno Ahí tendremos que esperar 10 días hábiles Para poder Resolver la apelación Si es que en esos 8 días Hay una apelación Pues no Pero para la apelación Pues el postor Tiene que primero Estar inscrito Y tiene que pagar Una tasa Que es el 3% Del valor referencial Para poder atender La apelación Cumpliendo O viendo ya Todos esos temas De la apelación De las observaciones Más o menos ¿Cuándo se estaría iniciando? A partir del día 2 de octubre Que es la buena pro consentida Nosotros vamos a Esperar los 8 días Para dar la buena pro consentida A partir de ahí Si no hay ninguna apelación Estaríamos empezando Dentro de los 15 días Para poder Que firme el contrato El contratista Y posteriormente Inicie la obra ¿No? Muy bien Entonces yo creo que La población de Villahermosa Tiene que estar tranquilo Por lo que Usted acaba de Confirmarnos Que si tiene un presupuesto ¿Cómo se están dando los procesos? ¿Y qué tiempo tiene que esperar Para que se pueda ejecutar Esta obra? Sí, yo quisiera Aportar un poco ahí En el sentido de que Nosotros Si bien es cierto Ha habido algunas demoras Pero es En estricta Respuesta A respetar la ley De contrataciones Del Estado Por eso que hasta la fecha No hemos tenido ningún problema A nivel del cronograma Salvo uno Que bueno Que ha sido un tema ya De absolución de consultas Pero luego Un presupuesto Que esa obra Que esa obra está garantizada En que se ejecute Al cien por ciento Muy bien Genial Otra preocupación De la población Caminia Es sobre El fenómeno del niño Hoy ya se han iniciado Los trabajos De descolmatación Pero nos podría Dar más detalle ¿Cuánto es el presupuesto Asignado Y de qué forma Se vienen dando Los procesos De selección Para estos trabajos? Bien Igualmente Que lo que Dije anteriormente Nosotros hemos tenido Cierto Digamos Retraso Si se quiere llamar así Con la intención De hacer respetar La ley De contrataciones Del Estado Nosotros como entidad Y todas las áreas Están comprometidas En que todo se lleve De acuerdo a ley Y eso es lo que hemos hecho Es por eso que nosotros Tenemos que esperar Los plazos que corresponden En el caso de En el caso por ejemplo Tenemos tres ríos Que son El río Grande El río Sechín Y el río Casma Dentro de ellos Ya hemos hecho Hemos lanzado Los procesos En el caso del río Casma Que son procesos menores A tres UIT Quiere decir Que son invitaciones Para que Los postores Se acerquen A presentar sus propuestas Y en virtud de eso Obtener un proveedor Para que Provea las Máquinas En este caso En el río Casma Ya En forma directa Que es el más pequeño La intervención En el río Casma Que es más pequeña Que es de 29.545 El monto De la inversión Que se divide En diferentes procesos El día de hoy Ya se está interviniendo En lo que es El río Casma Se ha intervenido Con Cargador frontal Con un tractor Para hacer Las descolmataciones Correspondientes Hemos tenido La presencia De los funcionarios De la subgerencia Obra pública Que está encargado De lo que es El control De las horas Máquinas La presencia De nuestro gerente Municipal También La presencia Del administrador Y el encargado De logística Que han ido Verificar Las máquinas Que vienen A hacer Los respectivos Trabajos Y los otros Sectores Que faltan Para intervenir ¿Están en proceso? En lo que es El río Sechín En lo que es El río En el río Sechín Estamos ya Nosotros Otorgando ya La buena pro Otorgando la buena pro Para que ellos Ya puedan Empezar En el transcurso De esta semana Ya lo que es El Proveer las máquinas ¿No? Para que puedan Intervenir en el río Sechín Y en el río Grande Se ha obtenido Un proceso Desierto Que significa Que no ha habido Ningún postor Que se ha presentado ¿Eso qué quiere decir? Que hay que Volver nuevamente A hacer todo el proceso Hay que hacer Una nueva convocatoria Y estamos esperando El permiso respectivo Del Se hace Del OCE Para que nos puedan Nuevamente Liberar Para poder hacer El debido proceso ¿No? Claro Hay que tener en cuenta Que ellos te dan Fecha Te dan plazo ¿Verdad? No es que tú Oye nadie se presentó Y al día siguiente Tú lo puedes convocar Exactamente Nosotros tenemos que Justificar Cuál es el procedimiento Porque no se presentó Ni una empresa Y hay un plazo Como usted lo señala Para nuevamente Hacer una convocatoria ¿No? Y eso es lo que estamos esperando Que nos dé Luz verde El OCE Para poder iniciar El nuevo proceso ¿No? Muy bien ingeniero Clarísimo Lo que usted acaba De aclararnos Sobre estos trabajos Que se van a ejecutar Y si ya se viene ejecutando En este caso Ya descolmatación Del río Y entonces finalmente Quisiera que le dé un mensaje A la población Para que estén Que estén conformes Sobre lo que se está haciendo Sí Yo quisiera Manifestar de que Tanto En lo que es Las pistas En lo que es La descolmatación De los ríos En lo que es La adquisición De la ambulancia En lo que es Las vermas De Fray Martín En lo que es La obra Del seguro El presupuesto Está garantizado Y esas obras Se van a ejecutar Sí o sí Lo que pasa Es que Nosotros Como áreas Competentes Estamos haciendo Los debidos requerimientos Y los debidos Procesos de selección Con la finalidad De respetar La ley De contrataciones Del estado Y hay un Acuerdo Previo Con el CCL En la cual Se han distribuido Los montos Correspondientes A las diferentes Intervenciones Y eso se va a respetar Salvo algunos Que se van a mejorar Algunas características Que por ejemplo La ambulancia Va a sufrir Un mayor presupuesto Y va a tener que Coordinarse También nuevamente Para poder Acceder a Lo que ya Hemos tenido Como acuerdo Vamos a ser Repetuosos Del acuerdo Con el CCL Y el alcalde Va a también Disponer Un mayor presupuesto Para la adquisición De una ambulancia Que se ajuste A las condiciones Que tenemos Nosotros Como provincia Eso es lo que El alcalde Ha comunicado Y nos ha comunicado Para poder Nosotros Hacer un Perfil Y un expediente Técnico De una ambulancia De una 4x2 Una ambulancia Que ya se ha coordinado Las características Con los representantes De los bomberos En la cual Ellos están requiriendo Ese tipo de ambulancias Y el presupuesto No nos alcanza Entonces el alcalde Va a disponer Mayor presupuesto Para esa adquisición Y eso Quiero que estén Tranquilos Todos Simplemente Es un tema De respetar Los debidos Procesos Y procedimientos Para poder Hacer los diferentes Procesos De selección Públicos Que están garantizados Su presupuesto Una vez Quiero enfatizar En eso Y decirle a la población Que esté tranquila Que estamos trabajando En eso Para poder Cumplir lo que El alcalde Se ha comprometido Como ya Ha manifestado Muy bien Ingeniero Y a la población Casmeña En general Ha dejado muy bien Claro Sobre estos procesos Que se viene Realizando En la municipalidad Provincial de Casmo De creer De creer Gracias.